quiero mostrarles cómo hacer un aderezo yo por acá estoy preparando una ensalada de pasta de coditos con piña así que por eso la voy a preparar y les voy a mostrar los ingredientes que voy a utilizar para este aderezo miren ya aquí tengo este bol para aquí hacer nuestra mezcla o nuestro aderezo le voy a agregar la lata de media crema le voy a agregar dos cucharadas soperas de crema ácida dos cucharadas soperas de mayonesa le vamos a agregar un poquito de mostaza más o menos lo de una cucharada cafetera y para darle más sabor a este aderezo le vamos a agregar un poquito de salsa inglesa ya es al gusto si ustedes no la encuentran o no se la quieren poner pues no se lo agreguen le voy a agregar un poquito de sal nada más un poquito y al final la vamos a rectificar ahora sí vamos a mezclar muy bien para que se integren todos los ingredientes miren aquí le voy a agregar un poco de pimienta también es al gusto y seguimos mezclando miren así queda este delicioso aderezo ya si ustedes les gusta un poco dulce le pueden agregar azúcar a su gusto y miren así quedó este delicioso aderezo te puede servir para diferentes pastas o ensaladas gracias por ver bye bye